La inversión internacional en Uzbekistán se ha multiplicado por más de 10 en los últimos 6 años. Las amplias reformas gubernamentales que comenzaron en 2017 con la apertura de la economía atraen capital extranjero a este país de Asia Central. El interés de los inversores es cada vez mayor. Este es el GPS que mantiene el tractor en línea. Contamos con el sistema automático de seguimiento ligado a satélites. Esto está dentro de un radio de precisión de 1 o 2 centímetros. Silverleaf, empresa de capital uzbeco y estadounidense, cultiva algodón en la región de Yisag. Todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha, está automatizado al 100%. Este año Silverleaf implantará en Uzbekistán una nueva tecnología que creará una huella digital para ayudar a rastrear y localizar el algodón cosechado con máquinas. Todo el equipo técnico y la maquinaria proceden de Estados Unidos. Los aparatos de color amarillo en la parte superior son importantes para la agricultura de precisión y la agricultura digital. Podemos recopilar información y enviar los datos a un satélite. Podemos contar con seguimiento y rastreo del campo para la cosecha de algodón. Dan Patterson fue invitado a Uzbekistán en 2018 por el presidente del país para modernizar la agricultura y participar en las reformas. En total, Silverleaf invirtió en Uzbekistán aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses. La gente se pregunta si las reformas son reales o solamente se trata de palabras. Puedo decir que tras estar aquí los últimos cinco años, las reformas son reales. Están creando la infraestructura y el entorno para que venga capital extranjero y aproveche los recursos naturales o el mercado laboral, donde el 60% de la población tiene 30 años o menos. Esto supone una gran oportunidad cuando se busca dónde trasladar negocios y realizar futuras inversiones. En los últimos cinco años, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha destinado más de 3.000 millones de euros para repartirlos en 100 proyectos que abarcan sectores clave de la economía Uzbekistán. La energía sostenible figura entre las prioridades. El BERT concedió un préstamo prioritario a una de las primeras estaciones solares de propiedad privada de Uzbekistán. En los últimos tres años, este país es el principal receptor de financiación del BERT en Asia Central. Uzbekistán es un polo de inversión debido a su historial de reformas a partir de la liberalización de la moneda. Y luego la ley de asociación público-privada, la estrategia de economía verde 2030, la privatización de los bancos y organizaciones de propiedad estatal que está en curso. Todas estas reformas que se están produciendo envían una importante señal a los inversores internacionales sobre el potencial de Uzbekistán y la voluntad y el compromiso con la reforma. La tecnología uzbekistán es ahora muy atractiva para los inversores extranjeros. Stardium Capital, firma de inversión londinense, fue la primera en estudiar la posibilidad de invertir en las empresas emergentes y la infraestructura digital de Uzbekistán a través de su fondo específico de 25 millones de dólares. Nos centramos en tecnología financiera, mercados, típicamente mercados de comercio electrónico y programas informáticos. Desde que hemos invertido, por término medio, los ingresos de esas empresas casi se han triplicado y creemos que aún queda mucho camino. Bills fue la primera empresa emergente uzbeca que obtuvo inversiones de Stardium Capital. Se trata de un programa informático que ayuda a gestionar y hacer crecer el comercio minorista. La compañía ya se ha expandido por cuatro países y ha atraído a más inversores. Hace cinco años nos resultaba muy difícil encontrar inversores. Esto llevaba mucho tiempo porque no había ninguno. Ahora es mucho más fácil comunicarse con los fondos. Su número también es mucho mayor que antes y todo esto nos da oportunidades para ascender y desarrollarnos de cara al futuro. La liberalización de los visados y los impuestos más bajos son algunos de los argumentos para atraer capital extranjero. El volumen de inversión extranjera en Uzbekistán ha aumentado significativamente en los últimos años. El Estado aspira a atraer más de 100.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Seguiremos trabajando de manera minuciosa para hacer aún más atractivo el entorno empresarial, el clima de inversión en el país. Creemos que lo más importante es garantizar la calidad de las inversiones para asegurar el desarrollo sostenible y el desarrollo a largo plazo de la economía de Uzbekistán para hacerla competitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!